Javier Aquino que está tomando la pelota para encarar la marca de Mozo, aquí viene Aquino, toca para Edu, Edu le pega bien de largas distancias, ¡se anima Edu! ¡Golazo! 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 ¡Qué cosa tan hermosa! Creo que la base de este equipo es la unión, la humildad y el trabajo del día a día que se hace, es un equipo que trabaja muy duro, el mismo profe nos lo exige día con día y cada quien uno personal siempre se exige al 100, es un equipo que tiene muchísimos jugadores, gracias a Dios que son tres, cuatro por posición y que el puesto está en disputa día con día, así es que yo creo que ha sido lo fundamental para que el equipo en los últimos años esté siempre peleando los primeros lugares y peleando por el título. VISA Deporte, síganlo haciendo, nos da mucho gusto recibir sus comentarios, intercambiar puntos de vista, esté pendiente de nuestras redes sociales todo el tiempo. Intento de maniobra, ¡Golazo! 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 ¡De los Pumas! ¡La maniobra de barrera excepcional! Nosotros sabemos que estamos en Pumas y estar en Pumas es diferente a cualquier equipo, es un equipo con exigencia, es un equipo con historia, es uno de los grandes de México, entonces es obligatorio pelear por el título. Desde el principio nos planteamos entrar a liguilla y siempre ir por el título, ganar la liga. ¡Golazo! ¡Golazo!